La Casa del Parque es un centro de 23 hectáreas en el cual se reciben a todos los visitantes que fue construido en 1994 siguiendo la arquitectura tradicional de la zona, imitando el adobe y el barlo en toda su construcción. El número de visitantes de la reserva suele ser entre 15.000 y 20.000 al año las personas, principalmente lo que son familias con niños. Este edificio se construyó imitando a todas las construcciones tradicionales. La madera tiene un problema de permanencia en el tiempo y uno de los torreones, un torreón lucerna que hace unas funciones importantes en el bienestar ambiental del edificio, se había hundido parcialmente provocando que entrara el aire frío y la humedad dentro del edificio de la Casa del Parque. La idea con el proyecto fue ese torreón lucerna que cumple una función de aclimatación porque le coge, acumula el calor que luego se distribuye por todo el edificio, al haberse caído no cumplía sus funciones y fue necesario retirarlo y volverlo a construir para que de esta forma acumule el calor, lo distribuya en invierno y en verano se pueda abrir perfectamente permitiendo la ancla del aire. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.